¡Uff! Un nuevo día, un nuevo día aquí en Calvalas. Hola vecino, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué haces por aquí? No, no, aquí. Viendo mi bella casita. ¿Tú tienes aquí como algo... como que cada vez te estás expandiendo más para acá, pero no la he visto todavía? Sí, viste, viste. Mira, mira, ven, ven. Adelante por ahí. Ah, muchas gracias. ¿Recuerdas que la última vez, la última vez se me quemó la casa como diría en vez? Eh, sí, ya veo que la hiciste de piedra. ¿Asumo que es para que no se te queme nada? Adelante. Sí, sí, para ir a la cruz. No sé si me dieron qué es esto, qué bonito. Viste, viste. Se puede coger aquí, mira, sírvete de lo que tú quieras de ahí. Ah, no, no, estoy bien, gracias, acabo de comer. Pero el piso es de madera, o sea, se te puede quemar el piso. Ya, ya, pero pronto, pronto, pronto me mudaré. Ah, ¿te vas a mudar? Se pierde menos, se pierde menos si se quema. Bueno, ahí te la tengo que dar. Ahí te la tengo que dar. A ver, voy para afuera. Quiero ver el jardín, es lo que me interesa. Te voy a mostrar algo, venga, por aquí, mira, mira qué lindo. No, pero sí míralo a él con el camino y todo. Está bien muy lindo, me gustan estas piedras. ¿Viste? Ya, ya, ¿viste? Mira, mira, aquí tiene un huerto, puedes servirte también de lo que quieras y zanahoria. Uf, zanahoria, ¿cómo vas a tener zanahoria aquí, men? Sí, va, ahí te voy, te voy a coger un poquito. Voy a coger un par de zanahoria, te las voy a coger aquí y después te doy. Es más, toma, te voy a dar algo que yo sé que tú no tienes. Toma aquí unas jugosas moras. ¿Dónde están? Las tiré por ahí. Ah, sí, tengo, tengo, tengo. Ahí tienes agua, no pasa nada. Ahí tienes un poco. Hay un calvísimo detrás de mi casa. Me gusta, me gusta, me gusta el camino. Está muy... Mírame por aquí, te voy a mostrar algo. Uf, ¿qué tienes para ver? A ver. Gol, y esa brisa. Bienvenido, bienvenido al bosque del Steve's. Puedes sentarte, puedes sentarte, te vamos a platicar. Gol, ¿qué hace, señor? Coge, coge, coge pan, coge pan, mira. Uf, ¿lo puede, de verdad? Lo, 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 lo que si esto es... ¿Y te puedes cambiar de asiento? No, si esto es... Steven, ¿te puedo hacer un pequeño comentario? Porque tiene una tumba en la parte de atrás de tu casa. Pregunto. Ah, esa es la de, esa es la de... ¿Cómo me bajo de aquí, pero? Con el... Ahí. Con el tobillo para adelante. Esa es el señor Tatito Craft, que la dejó aquí el primer día. Se murió aquí. ¿Y si rompe esto, no se rompe? No. No, 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 no. Oye, ¿y la podré romper? Eh, señor Steven, tenemos un pequeño problema. Es que saca tu espada ahora mismo. Sígueme, sígueme. Así de espalda con... Hay un ladrón en tu casa. Vamos a darle una... Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Pinche ladrón. Como un ladrón. Ven acá, ven acá, ven acá. Estaba en tu casa, lleva tu diamante. Lleva tu diamante que lo estoy viendo. Como que me diamante. Que sí, que sí, que sí. Pero que diamante. Gol. ¿Y el toro del men? Este es el quebo. Señor, señor, deténgase. ¿Quebo? Señor. ¿Por ahí quebo? Señor, deté... Señor, deténgase. Señor, que hacía usted en mi casa y luego en la casa del señor Steven. Eh, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me amenaza con espadas? Aguarden las espadas. Yo tengo pan, mira. Dame pan. Pan. Toma pan, cómetelo. Este pan es robado de tu casa, Steven, pero bueno, no pasa nada. No, 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 no. Este pan es comprado en una tienda que hay en el pueblo. ¿No lo han visto? Eh... ¿La tienda del pueblo? Pueblo. Yo no he ido al pueblo todavía. Me gustaría ir. Yo no he ido al pueblo todavía. Ah, pues venga, venga para acá, men. Yo compré pan en el pueblo. Vengan por aquí, vengan por aquí. Con pancito y todo. Pero guarden las espadas, guarden las espadas porque... Vale, 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 vale. Cuidadito por aquí. Guardo mi espada. Cuidadito que... Eh, 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 eh. Golem. Ya empezaron, men. Ya empezaron aquí. Dios mío. ¿Puedo sacar mi espada o quieres que la guardes? Ahora sí voy a sacar. Sácala, sácala, porque si... Con la valla de espalda, mira. Yo te ayudo aquí, toma dos. Perfecto, perfecto. Cuidado, cuidado, que viene el pai. Que viene el pai. Corren, corren, corren. Está mamadísimo. Yo me voy. Ven para acá, Steven. Tengo obsidiana, ¿no? Va para esa. Se te coge y te revienta. Tengo obsidiana. Tengo obsidiana. Vente, vente. Vamos para el pueblo. Siendo el trampas, le dicen al Steven. El trampas. Sí, 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 sí. ¡Ah, tengo obsidiana! Ven acá, ven acá, ven. Hay que pasar aquí por el Rubius. A ver, Rubius. Rubius. Yo quiero un animalito de este para mi casa, de verdad. Si le doy, ¿me mata? Eh, no le de, no le de para llevármelo para mi casa cuando regrese. ¿Y si le doy huesito y me lo llevo yo? A ver, dale, dale, dale. Ni de miércoles. Pasa del hueso, yo creo que quiere carne. Eso no. Lo que quiere es carne, papá. Eso no come hueso. Tú, vámonos de ahí. El señor pueblo. Un caballo. Mira este. Uy, yo quiero un caballo, eh. ¿Qué es eso? Papá, estos caballos. Vegetta calvo. El veje calvo está ahí. El veje calvo está por aquí, mira. Y también está. Y hay alguien loquísimo corriendo por ahí. Papá, ese es el señor. Que me hizo Vegetta el primer día. Auro Calvo. El tiene por ahí pero mamadísimo con la espada y el arco en la mano. Mira este. Papá. Uy, este es el padre. ¿Tiene a Rodolfo en la pala? Tiene a Rodolfo en la pala. Rodolfo, Rodolfo. ¿Cómo? Joder, por favor. Oye, Jomo, mira, mira. Mira estos banquitos. ¿Quién hay? Siéntense, siéntense ahí. Somos como los viejitos del pueblo que vienen a pasear y llegar a... Somos como los viejitos del pueblo que es el aire, ¿sí? Es ahí de la casa. Sí, 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 sí. Qué bonito. Eh, eh, eh. Cuidado con el Auron que está mamadísimo. Te coge y te cruza a Santo Domingo. Mirate esto. Mira la tienda, mira. Aquí te indica... Tienda de ropa abajo, tienda de comida arriba. Esto es lo que hay aquí. Este pueblito... Qué bonito a la comida. Va progresando el pueblito, ¿ves? Aquí venden máscara porque ese tipo tiene una máscara puesta por Link. A ver. A ver. Vende máscara, vende máscara. ¿Lol? ¿Baby Pichuda? ¿Dónde va? ¿Qué máscara? McDonald's. ¿Y estas monedas? Porque yo estoy más pobre que un... ¡Meh! Qué precioso, el pueblo. Está muy bonito. ¿Cómo que Baby Yoda? ¿Y este me? ¡Lololololol! ¡Oh! Baby Yoda, zonja. Tenemos un problema con un señor aquí que tiene una espada, pero mamadísima. Es un defensor del pueblo. ¿Y por aquí qué hay? El Tuxido ¿Se puede pasar? Bienvenido Parece Prendela Prendela Ah, pues yo estoy cieguísimo Yo no veo nada Men, sabes que cuando visité esto Esto está bien loco Porque aquí en esta comunidad La gente como que vive muy atrapilla Mira No me atrapa con ellos No me atrapa con ellos Yo no me quiero quedar aquí adentro y yo me voy Porque las dos me están mirando con la espada esa Y son como ninja o algo así Ay, una rueda familiar Hay como muchas Damas en la entrada La O pero aquí está, Diamond Esto los bomberos no lo pueden permitir Aquí hay mucha gente en una casa tan pequeña Digo yo Mira hay otra tienda aquí, ven Hay otra tienda acá La tienda de Rick and Morty ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué hay un caballo en la tienda? Ese caballo Tengo algo para él A ver Pica Morty Y Perdón Mato al caballo Mato al caballo Perdón Mato al caballo No, no, no Mato al caballo No, 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 no Ustedes están viendo mal Lo llevé a otra asistencia Ah, que sí Ah, que sí, que es Rick and Morty ¿Qué es Morty loco? What the fuck ¿Qué es Morty loco? Pensé que era mentira ¿Quién hay? Rick, tú vendes algo Oh, Marvel Oh, si vende decoración Oh, mamá Vende cosas guapas Un abanico me hace falta Que en mi casa hace calor Fíjate lo que te digo ¿Cuánto vendremos aquí? Estoy más pelado No tengo dinero Voy a tener que hacer algún tipo de tráfico Un poco caro, ¿no? La madera esta Un poquito Veladísimo Yo estoy más pobre que Que pobretón Pero bueno Tendré que hacer algo por ahí ¿Dónde estás tú? Hay un sacerdote en esta casa Pero ya sabía yo Que este se iba a ir a explorar por su cuenta ¿Qué? Un sacerdote con dos tipas ¿Cómo? Espera, espera, espera Deja entrar yo Eso es una monja Eso es una monja Bueno, un sacerdote ¿Dónde tú es un sacerdote, men? Eso es una monja Eso es una monja Ciego, quítatelo Eso No te sirve Digo yo, pero Miki sacerdote Dice jiva Véelo Pero mira la Pero mira la de lado Para que tú veas Que no es hombre Mira la de lado Que no es hombre Que tiene ahí La montaña Casi, casi Cieguísimo el men Está cieguísimo el men Mira lo que descubrí Se abre Me quemo Eh, suave ¿Qué pasó? Mataron a quemo A la próxima dimensión Por estar jugando como el fuego Steven, sal de ahí Que esa casa está maldita Ven, Steven, vente Steven, esta casa está maldita Sal de ahí What the fuck? ¿En serio? ¿Se puede hacer? ¿Y ese juido? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Qué haces en el baño? Eh, nada La casa es jarísima Eh, tenemos que salir de aquí Para poder dormir Chicos O nos quedamos aquí toda la noche O tenemos que salir para dormir Ah, espérate Espérate Mira, mira Mira, mira Mira, mira Que no, que no puede Ah, no puedo dormir Que no, que no Que hay que salir No puedo dormir aquí Si le das dentro El hechizo hace que el señor Kebo desaparezca Tienes que salir acá ¿En serio? Ay, lo saqué otra vez Perdón Perdón Estaba sin querer Pero fue la cabaña que visitamos Esa cabaña está maldita Esa cabaña está maldita Eh ¿Qué está pasando? Dormí, dormí, dormí ¿Dormiste? Creo No explote yo No explote Necesito una ayudita aquí Me está persiguiendo El coyote está maldito No, no, no Matarlo No, no, no Llegué, llegué No maten al coyote No lo maten Es una araña maldita aquí Me mata Si no lo mato Si no lo mato Me mata, lo siento Dormí, dormí Pórtalo allá Pórtalo allá Me quemo Este rubio Este rubio no defiende Me dispara Uff, gracias Gracias señor Gracias joven De nada, de nada Eh, se acaba de buguear el agua Eh Se acaba de buguear el agua Está maldita, no Si el pueblo está maldito Te dije yo que el pueblo estaba maldito Que sí, que sí Que estaba maldito Esa cabaña que visitamos Que eso no es así No, 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 no ¿Qué está pasando? El pueblo está maldito Yo no vuelvo para acá ¿Qué está el agua? Yo no vuelvo para acá Este pueblo está maldito Yo me voy a Lle, lle, lle ¿Y ese men? Que vos, tienes un Tienes un bebé atrás tuyo Y no se ve muy contento Bueno, bueno, bueno Tienes un bebé Ah, wow Lle, 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 lle Oye, que vos, pero Es una gallina ¿Qué pasa aquí? ¿Otra gallina? Pue un huevo Hija de tu madre Santa ¡Pues un huevo! El bebé me mata Un pollito Voy para allá con usted Voy para allá con usted Que vos, mira esto Es un elefante Es un elefante Detrás, detrás Que sí, que sí Que lo veo, tranquilo Que no estoy ciego Ayúdame, ayúdame Esteve que me mata el bebé este Ya estoy en fuego otra vez Ya estoy en pinche fuego otra vez Agua Agua que me muero ¿Y ese pollito? Gracias, gracias ¡No! ¿Qué haces, loco? ¡Lol! ¡Ayúdame! ¡Me fui con el pollo! ¡Me fui con el pollo! Perdón No sabía que estaba tan tocado Me fue la mano un poquito ¡Oh, mira, un gallo! Eh, no, no No me mate el gallo No me mate el gallo Que me lo voy a llevar No, no, no A ver si preña a mi gallina ¡Eh, eh, eh! Ven acá, pinche gallito ¿Lo podré llevar? ¡Ay, si viene, viene, viene! ¡Va la parejita por ahí! Venga, 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 chicos Oye, que... Mira, ¿cómo... ¡No, que el gallo es mío! ¡Venga, venga! ¡Venga, pinche gallo, hijo de tu... ¿Qué hace, Steven? ¡Que no se va! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Qué hace, loco? ¡Dale a la gallina! ¡Ey, ey, ey! Procreate, procreate ¡Ey, ey, ey! ¡Quiero ver esto! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Que son...! ¡Ah! ¡Me mata el elefante! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! ¡Ayuda, Steven! ¡Ayuda, Steven! ¡Que me mata! ¡Que me mata, Steven! ¡Que vivo el quebo, que vivo el quebo! ¡Steven, no que viva! ¡Ayúdame, que me mata el...! ¡Que me mata, que me mata! ¡Steven, una manito! ¡Ay, le vi! ¡Ay, le vi! ¡Este que me está apuntando! ¡Me está apuntando de frente! ¡Está bien, está bien! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Venga, venga, venga! ¡Agua, Choba! ¡Agua, Choba! ¡Mamadísimo que estaba! ¡Vole por los aires! ¡Vole por los aires! ¡No me digas que me mataron al gallo! ¡Ven acá! ¡Por favor, vengan, 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 vengan! ¡Chicos! ¡Mira acá! ¡Migallez, migallez, migallez! ¡No, ustedes no! ¡No, qué sé! Yo los dejo, yo los dejo. Voy para mi casa. ¡Mira, que vivo una pregunta! ¡Mira acá! ¡Dígame! 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 Esas cosas que estaban en el pueblo, ¿se compran con las moneditas que encontramos los otros días? A ver. Sí, con las monedas de los tesoros yo pude comprar. Mira, tengo como una falda encima, no sé si la puedes ver ahí. ¡Uh! ¡Sí! Yo los compré con las monedas. Genial me veo. Genial me veo. ¡Eh! Ya sabe, ya sabe. Ya tengo velinita en mi casa, mira que lindo. ¡Más fuerte!